Hoy en el Marketing Day es increíble todo lo que estamos conociendo y estamos aterrizando los conocimientos de hoy en día, sobre todo en transformación digital y los retos que tenemos como empresa, no solo con el consumidor, sino interno. Siempre muy perceptivo, agradecido antes que nada por todas estas enseñanzas, porque finalmente todo lo que hacemos desde la experticia sin la academia, pues finalmente no tendríamos cómo incorporar estas nuevas tecnologías y enseñanzas. Hoy en este maravilloso día del Marketing Day hablamos entonces de todo este abrebocas grandísimo que nos tiene que, de lo que utilizamos en nuestro diario, vivir en nuestra cotidianidad. El tema de hoy es supremamente importante porque estamos hablando de inteligencia artificial y obviamente cómo está impactándonos a todos en David. Es importante saber utilizar la tecnología, la inteligencia artificial y todas las herramientas que de ahí se desprenden. Entonces tenemos que entender que el uso racional y consciente puede ayudarnos y de hecho hacer nuestros negocios que crezcan y sean conocidos a nivel exponencial, pero también debemos entender que estamos expuestos a riesgos, los cuales debemos conocer y atender muy bien. Hoy estuvimos en un espacio maravilloso, el Instituto EUDE. Aquí tuvimos un marco muy interesante. Veníamos en un Marketing Day, pero nos llevamos conceptos supremamente valiosos. conceptos como que la inteligencia artificial está dando a pasos agigantados, marcándonos la ruta de cómo nosotros dejemos enmarcados los retos frente a nuestra responsabilidad social. Gracias. 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 Gracias.